En este vídeo veremos cómo girar un polígono en el cual nos dan el propio polígono que tenemos que girar, el centro de giro y el ángulo. Para este caso vamos a suponer que nos piden un giro negativo, es decir, un giro en sentido horario o sentido de estrógiro. Normalmente cuando giramos podemos hacerlo tanto a izquierda como a derecha y se suele usar tres terminologías que serían el sentido horario o antihorario, el sentido negativo o positivo o de estrógiro o levógiro. El horario sería negativo o de estrógiro y el antihorario sería positivo o levógiro. Como os he dicho en este caso va a ser sentido horario, sentido negativo. Para ello el primer paso va a ser trasladar ese ángulo para realizar el primero de los giros. Vamos a dibujar una recta cualquiera, empezaremos por el punto A, uno el punto A con el punto de giro, el centro de giro con el punto O y a continuación vamos a trasladar ese primer ángulo. Como ya sabéis copiar un ángulo supongo, tomamos una medida cualquiera de compás, trazamos un arco que nos dé dos puntos de corte en el ángulo que queremos girar y como lo queremos colocar ese ángulo tomando como vértice O, hacemos centro y con la misma medida que teníamos, no debe cambiar, eso es importante, hacemos un arco. Voy a hacerlo bien amplio, ya que este arco me va a servir para transportar el ángulo tantas veces como vértice queremos trasladar. Una vez hemos realizado ese arco, vamos a tomar la distancia que separa ambos puntos de corte en el ángulo que queremos copiar. Tomo la medida que separa un punto de corte y otro y me vengo al punto de corte que tenemos en la recta que une A con O. Giro y trazo arco. Si uno al centro O con ese punto de corte, obtengo la línea en la que va a estar el punto A una vez girado. A continuación, me vengo al centro de giro, abro el compás hasta el punto A y ya una vez que tenemos el compás en A podemos girar el punto. Nos daría este punto de corte, que es donde estaría el punto A'. Ya hemos girado el primer punto del polígono, ahora sería tan fácil como repetir el proceso por cada uno de los puntos que tenemos. Haremos lo propio con B. Volvemos a transportar la medida del ángulo. Hago centro en uno de los extremos y abro el compás hasta el otro. Me vengo al punto de corte de la recta que une O con B, a este punto, y trazo un arco. Este punto de corte me ayudará a localizar B', trazando una recta que parte desde el centro O y pasa por ese punto de corte. Ahora ya nos queda girar B. Nos vamos al centro de giro, abrimos el compás hasta el punto B, y una vez tenemos ese punto B, lo giramos. Y aquí obtenemos el punto B'. Como veis ya podemos dibujar el primer segmento, el que va desde A hasta B, pero nos faltan hallar tres puntos más. Normalmente, una vez que hemos girado un par de puntos, es tentador querer girarlos todos a la vez. Pero francamente no los recomiendo porque resulta muy frecuente que os liéis. Se monta una maraña de líneas y en algún momento confundir la línea de un punto con la de otro. Preferibles y con paciencia, y transportar uno a uno. Esta sería la línea que une C con O. Trazo arco, queda muy cerquita de la línea que pasa por B. Trazo línea para transportarse. Una vez tenemos el punto C, me lo llevo, y aquí obtengo el punto C'. Nos quedarían los puntos C y E, para lo cual seguimos repitiendo el proceso. Trazamos una línea que une D con O. Volvemos a tomar la medida del ángulo. Y volvemos a trazar un arco desde el punto de corte, desde D con O. Ahí lo tenemos. Trazamos línea desde O que pase por ese punto de corte. Y ahora trasladaremos D hasta que corte esta recta. Nos vamos al centro O. Abrimos el compás hasta D. Giramos el punto D. Y ahí tenemos D'. Nos queda el último punto, que es el punto E. Una vez más. Es un proceso repetitivo. Unimos E con O. Transportamos la medida del ángulo. Me la llevo hasta el punto de corte de EO con el arco que hicimos aquí. Que sería este punto. Y trazamos arco. Este último arco que nos ayuda a trazar la recta desde O, que pasa por el punto de corte. Y que nos servirá para hallar E'. Hacemos centro. Abrimos el compás hasta E. Y ya podemos girar ese punto E. De tal modo, que aquí tenemos E'. Pues ya podemos dibujar ese polígono una vez girado. Empezamos desde A. Unimos A con B. Cuidado con no confundirnos con puntos de corte. B con C. Cuidado también en seguir el orden y no equivocarnos de puntos. D con E. Y en E volvemos a A. De este modo, como veis, ya hemos girado ese polígono con el ángulo que nos pedían, tomando el centro que nos daban. Y en el sentido horario, es decir, sentido negativo o de estrógiro. Como siempre, espero que el vídeo os haya resultado útil. Agradezco muchísimo que le deis a Me Gusta y que compartáis el vídeo en redes sociales. Nos vemos en un siguiente vídeo.